Amigos y tú sean bienvenidos una vez más Miren, bueno hay unas personas que me enviaron el link de la anciana De la anciana de Crepica de Estados Unidos Esta anciana, según ella tiene modales Según ella dice que yo me he ido a robar la foto de ella Miren, como que yo tuviera tiempo y le estaba revisando su cochino Instagram Su vecino, Facebook, ni a su canal no dentro ¿Por qué? Porque ¿a qué voy a ir yo a ver su canal? A enfermarme, a escuchar puras estupidezas que habla, puras groserías ¿Para qué? ¿Para qué? Para eso mejor pongo el canal de Mechito que está mejor siquiera chistoso Aunque es mal hablado pero siquiera chistoso Amigos, miren, según ella yo soy un animal Según ella yo soy un animal Amigos, oigan, esa mujer Mire, yo la entiendo Y soy comprensible Esta vieja anciana Tiene celulitis Tiene obesidad Tiene colesterol Tiene todo Todas las enfermedades Además de eso, dice que en Estados Unidos está haciendo frío Ahora entiendo por qué a esta señora con el frío se le congela el cerebro y no le funciona Imagínense, dice que yo soy un animal Más animal es ella Y la gente que la va a ver, pues, ahí sí, Luis tiene razón Mientras ella se estaba llenando la boca, hablando cochinadas Yo me fijé en lo que ella nos... en que nadie se fijó Solo una persona que sea mula, que sea animal Le puede hacer lo que le hizo A ese perrito que estaba ahí andando y deambulando por ahí Solo eso nomás les digo Y sale en un video Diciendo que yo soy una mula, que soy un animal ¿Por qué? Porque estoy hablando mal de Noemí ¿Yo qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver del hijo o de la Noemí? A mí me importa Si yo tengo que hacerle un video, le hago, pues, así sea al Papa Entonces, amigos Que supuestamente Yo me apuesto de acuerdo con la China ¿En qué momento he hablado con la China? ¿En qué momento he hablado con ella? Que yo me apuesto para robarle el contenido Que nosotros somos... lo que ella hace Nosotros estamos pendientes de lo que ella hace Para nosotros hacer un video Y dice que nosotros somos puros copiones Amigos, Luisito se va a dedicar Ahorita a entregar paquetes Va a ser mensajero Va a ser delivery Hijo de su puta Ya lo vieron a Luis entregando paquetes ¿Qué hubo? ¿Qué haces? ¿Te dice en medio o si hay? Sí, 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 sí Así que, amigos Así esta señora me estaba, según ella Insultándome, tratándome mal Diciéndome de todo Pero ella no se da cuenta Que ella es más animal Que propiamente que el animal Porque si ustedes vieron el video Pues se van a dar cuenta De que lo que le hizo a un perrito Que estaba ahí Ya Eso se llama ser animal Para poderle hacer eso A un pobre animal Que no sabe Y no puede expresarse Ni decirle Oye, no hagas eso Amigos A mí me tiene sin cuidado Lo que dice la vieja La anciana de Créptica Que dice que Según ella Me ha Me ha quitado El pago de YouTube Que tú Haga Señora Haga usted lo que tenga que hacer Si quiere irse al ancianato Váyase Si quiere Mandarle una Una motito A A Pedrito Para que la chime Pues mándele Haga lo que usted quiera hacer Haga Yo no le Yo no le tengo miedo a nadie Haga lo que usted tenga que hacer Señora Si quiere Bajar de peso Baje Si quiere subir de peso Suba A mí me tiene sin cuidado Usted señora A mí no me amenaza Con sus Con sus mensajitos Que manda Porque la verdad Si yo fuera otra persona Yo le hubiera hecho Miles de cosas a usted Señora Sino que me da pena Porque es una Anciana De Créptica Y la verdad Que al hacerle algo a usted Su pobre hija Va a quedar sola Por eso es que no se lo han hecho Amigos Así que Lo que diga la vieja Anciana De Créptica Me tiene sin cuidado Por eso es que se lo bloquearon En el otro canal ¿Por qué? Porque esa vieja Se cree que mucho puede Amigos Y porque tiene un amigo Allí en Guatemala Que también sabe Según él Sabe de informática Que por eso Que por eso es que se pasan Haciendo cosas Pero lo único que le digo Si ella dice Que me quitaba La monetización De YouTube Que ella YouTube ya no me va a pagar Porque supuestamente Yo hago contenido De ella y la hija Y quien puta La mandó a meterse conmigo Ahora está Que llora Entonces pues Así como tuvo La idea De meterse conmigo Pues aguance la callada ¿Ya? Si usted cree Que porque me insulta Me trata mal Me vale Me vale Así que amigos Suscríbanse Pues nos vemos En otro video